Bien, buenos días compañeras y compañeros. Primero, hay algunos compañeros que estaban atrás mío que hacían una apuesta a ver en qué momento se me volaba la gorra con el viento. No le voy a dar el gusto. Se me van a volar las chapas, pero no. Compañeras y compañeros, gracias por estar acá. Realmente para nosotros es una alegría enorme, es un gusto poder seguir recorriendo distintos rincones de nuestra patria, llegar precisamente a Paysandú, a la heroica, y poder compartir una mañana desafiando el clima, desafiando el tiempo, de la misma forma que el Uruguay en su conjunto está desafiando la historia. Patricia lo decía, se le ha caído a usted de la ficha de que estamos dos domingos de por medio de decidir los destinos políticos de la historia futura de nuestro país. A nosotros mismos, después de estar tanto discutiendo y debatiendo, cuando llegue el 2014 para las elecciones, el 2014 que van a ser las elecciones, cuando quisimos coronar ya estábamos en el 2014. Pero cuando arranca este año y empezamos a planificar, después del Congreso del Frente Amplio, después de la elaboración del programa, después del debate que durante todo un año hicimos con crítica y autocrítica, levantando las cosas positivas y mirando con lupa aquellos errores que cometimos, aquellas carencias que todavía tenemos, los desafíos que tiene nuestro pueblo todavía para adelante, decíamos, bueno, pero para octubre, sobre finales de año, y cuando queremos acordar, ya estamos en octubre y en 21 días, nosotros y el conjunto de nuestro pueblo tiene que tomar dos decisiones fundamentales, cualesquiera las dos. Dos plebiscitos a las que estamos convocados en conjunto de los compatriotas. El primero, saludos compañeros, el primero, que ahora empezó a tomar estado de conciencia, pero que convengamos que no le dábamos bolilla, que era que un sector político de nuestro país, ubicado bien a la derecha, y dentro de la derecha el sector más reaccionario que tiene esa expresión política, le pretende poner rostro joven y rostro de joven pobre al crecimiento de la violencia en nuestro país. Ha querido o ha pretendido, a partir del miedo instalado en los medios de comunicación, de que si ha crecido la violencia y si hay inseguridad pública, es culpa de los gurises, es culpa de los jóvenes. Y entonces, contradiciendo su propio discurso que el problema más grande que tenemos es la educación, en vez de hablar de tener más y mejores escuelas, en vez de hablar de tener más y mejores liceos, en vez de hablar de tener mejores universidades de trabajo en Uruguay para estudiar un oficio, lo que pretende hacer con un plebiscito en octubre es mandar a nuestros niños y adolescentes a la cárcel, pretendiendo, haciendo creer que el futuro de nuestro país es cárcel para los gurises y libertad para los que todavía fundieron al país y andan tan campantes por la calle. Y no lo vamos a permitir. Nuestro pueblo, compañeras y compañeros, que como uno más de nosotros, también habla de ese gran problema que tienen las sociedades modernas en el mundo, también la nuestra. Sociedades distintas a las que nos formamos varios, varios de los que estamos acá, de los que peinamos cana y de los que ni cana tiene ya para peinar porque hasta el pelo se le cayó, pero que nos formamos en una sociedad de valores, en una sociedad donde lo que valía más por sobre todas las cosas era el rezongo de nuestro viejo o era el consejo de nuestra madre. En una sociedad que creíamos después de venir de la escuela, crecíamos después de venir del liceo o de la UTU para que nuestro papá y nuestra mamá, que no habían podido terminar la escuela, sin embargo se preocuparan para que hiciéramos los deberes. En una sociedad donde el juguete más preciado, donde la distracción más importante que teníamos los gurises era ver quién tenía el tejo más lindo, porque el tejo más lindo era de mármol blanco redondeado, ese sí que te sacaba de la Troya. Un tejo, un pedazo de mármol que íbamos a recortar dentro de los escombros era el juguete de los niños y adolescentes. Si teníamos un poquitito más de mejora económica, capaz que no compraban un trompo para hacer maravillas con el trompo y hacerlo bailar en la mano. Cuando venía la etapa de la figurita y jugar a la tapadita, cuando teníamos el bochón que bochaba más lejos y le ganábamos a la bolita, o en todo caso compartiendo con las amigas, con las hermanas, con las vecinas, el salto a la rayuela o la escondida de la noche entre los bichitos de luz, eso era hace 20, 30 años, no estamos hablando del siglo pasado. Estamos viejos, pero no tanto. Era el siglo pasado, el 20, 30. Hoy, esta sociedad de consumo marca que si no te compraste el último celular Samsung S5 que sale en mil dólares, no existís. Si no tenés la tablet más moderna que ahora salió 10.1 pero, con mejor definición, estás atrasado. Si no tenés Facebook o Twitter, no sé en qué mundo vivís. Esa sociedad de consumo que le elaboran en la cabeza de nuestros gurises, que si no tenés la última generación del moderno medio de comunicación, prácticamente estás negado de la sociedad, le hace una competencia resistencia entre nuestros gurises en la cual la pérdida de valor es fundamental. Yo lo dije anoche, yo lamento por el compañero que anda militando conmigo recorriendo todo el país, que esta parte la escuchó 17.500 veces ya, pero me gusta poder hacerla para que pueda comprender una magnitud. fue el año pasado que en nombre de nuestro movimiento sindical nos invitaban en Panamá a un encuentro de militantes sindicales internacionales donde uno de los temas principales eran los grandes medios de comunicación utilizados hoy como instrumento de dominación y entonces el lugar donde se hacía en Panamá era la Universidad Pública de Panamá, tiene varias universidades, una de ellas, la pública, el propio rector de la universidad abrió el evento para los dirigentes sindicales que nos dábamos cita allí y dijo una cosa que yo repito porque me encantó y porque además estoy de acuerdo. Él decía que esa forma aparentemente masiva de medios de comunicación que ya no son la radio de esa generación que nos criamos ni son los medios de prensa escritos solamente ni son ahora tampoco exclusivamente los canales de televisión sino que son esos medios manuales que Ramón está sacando fotos para colgarla en el Facebook. Esa forma hace que al minuto o al mismo instante que esté sucediendo una cosa en la otra parte del mundo en la China, en Japón, en algún lugar del Mediodiente nosotros acá en forma directa la estemos viendo. eso hace que en pocos segundos nosotros podamos bajar una cantidad de información tal que sólo se puede comparar como un gran océano de información al alcance de cada uno de nosotros. Eso sí, con una profundidad tal que apenas te moja los pies. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que el uso masivo de los grandes medios de comunicación no nos dan valores, valores que sólo podemos aprender gestando en el seno de nuestro hogar con nuestra familia, en la escuela pública, en la universidad de trabajo, en el liceo y compartiendo en comunidad con nuestros iguales precisamente la generación de valores a lo que tenemos que apostar. por entonces es que nosotros hablamos de otra cosa distinta. Para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras, los que nos están relevando ya de nuestras tareas, lo que merecen es mejor y más calidad de vida, mejor estudio, más oportunidades y no que los pretendan mandar a la cárcel o hacer responsable de las políticas neoliberales que los padres de los actuales candidatos instalaron en nuestro país y nos hambriaron y nos echaron de nuestros lugares de trabajo y nos condenaron a vivir en asentamiento y ahora pretenden condenar a nuestros gurises. Empezamos el año con el 65% de intención de voto de bajar la edad de imputabilidad. Al día de hoy, las encuestas marcan que menos del 40% va a votar, por tanto, no va a pasar la baja de edad de imputabilidad. Viva por nuestros gurises que se pusieron la campaña al hombro. Y rodeemos a la juventud de nuestro país. El segundo plebiscito, compañeras y compañeros, es sólo comparable con un libro de esos de los que habla Jesús, de esos de los que Jorge da cátedra. La intervención más esperada de los plenarios nacionales del Frente Amplio, cuando va a hablar el sanducero. Aparte, todo lo dice el sanducero, ahí viene el sanducero otra vez. Pero marca presencia y Paisandú dice presente en cada plenario nacional del Frente Amplio, Paisandú dice presente a partir de la intervención de las compañeras y los compañeros como Jesús que allí están. Ese plebiscito, plebiscito político, económico, productivo, social, de mejora de la calidad de vida, es como si nosotros en este momento estuviéramos con la agenda en la mano viendo la tarea que tenemos. No podemos hacer con la historia del país igual que una agenda que si no me gusta la tarea que tengo la cierro y vuelvo diez años para atrás. Las agendas se hacen para mirar para adelante y en todo caso repasar desde la memoria la historia de donde venimos, esa que no quieren hablar. Ahora parecemos nosotros los ortodoxos que solo hablamos del pasado. ¿Y de dónde venimos compañeras y compañeros? Conejo, tenés que hablar diez mil veces más de esta historia, Conejo. No recriminarme que me quedaba a dormir en tu casa y solamente me paseaba con Jordi Fútbol por las piezas. Acá hay historia, compañeras y compañeros, entre todos ustedes los miro, caros, historias de vida, historias de lucha que no quedaron encerradas en algún local sindical o en las calles de Paysandú, en algún atestil o curtiembre de nuestra ciudad, en el puerto ese por el que peleamos cada vez para reactivarlo más, en el aula en la que nos pudimos formar, en la sociedad médica donde dio los primeros pasos el negro Ramón para llegar a ser un representante de los trabajadores de la seguridad social para todo el país. No quedan encerradas ahí la lucha y de nada sirve compañeras y compañeros si nosotros hacemos como la historia como si fuera un espejo para mirarnos en la mañana y decirnos qué lindo que somos, qué lindo que estamos hoy. Esto tiene vigencia y validez si somos capaces de reproducirla y alcanza con reproducirla con que solamente la contemos, la vivimos la con la bebida. Estas historias que hablan de que si hace 10 años atrás, no más, 11 años atrás, sentábamos en este movimiento cooperativo, en este complejo de viviendas, una cantidad de compañeras y de compañeros similar a la que estamos acá, era para ver quién traía la pulpa de tomate, quién traía la polenta, quién traía el arroz, porque íbamos a hacer una olla popular, porque la única forma, muchos obreros, muchas trabajadoras que teníamos de comer un plato de comida caliente hace 10 años atrás, era con la olla popular y la solidaridad de nuestro pueblo y muchos gurises nuestros que hoy, hoy portan nuestras banderas, muchos gurises que hoy están lustrando la credencial porque la van a estrenar el 26 de octubre, tomaban una taza de leche caliente con cocoa, eran los merenderos que nuestras mujeres se ponían en campaña y se ponían la batalla al hombro y salían a mangar al supermercado y salían a mangar casa por casa para que los gurises tomaran un vaso de leche caliente al día, ese era el Uruguay que nos dejaron estos que ahora pretenden darnos clase de dignidad, clase de política, decirle al Pepe Mujica qué es lo que puede decir y qué no puede decir, tamaño, atrevimiento de estos que fundieron al Uruguay como para que nosotros vengamos a olvidarlo, no tienen vergüenza y los que no tienen vergüenza se llaman sinvergüenzas y nosotros tenemos dignidad y tenemos memoria, hacemos macanas, claro compañeras y compañeros, no nos pidan perfecto, ninguno de nosotros pasó por la universidad, en un nivel terciario para prepararnos de forma política, nadie pensó ser candidato de nada, vos soñabas Patricia ser la candidata diputada de Paysandú, qué orgullo va a ser para todos los compañeros cuando te van a entrar al Parlamento y vas a entrar al Parlamento, vamos a llevar a la compañera Patricia al Parlamento y vamos a llevar a las patricias de todos nuestros barrios al Parlamento, nosotros queremos que crezcan todos los sectores del Frente Amplio, queremos que todas las fuerzas políticas del Frente Amplio puedan crecer, doblar la cantidad de votos que tengan porque de nada vale que quien habla integre el Parlamento, que Patice integre el Parlamento y que el Frente Amplio pierda el gobierno, primero trabajamos para que Tabaré Vázquez y Sendí sean los que conduzcan el próximo frente al gobierno y ojalá después que los compañeros crean que nuestra opción electoral sea una puerta de entrada del Frente Amplio, queremos ayudar, queremos contribuir, queremos aportar, da la impresión que de una vez por todas merecemos que no nos vean solos como que luchan en un sindicato para defender los intereses de los trabajadores y la trabajadora, da la impresión que no solamente servimos para pelear en la Junta Departamental en contra del abayazamiento que hacen con las manos de yeso levantadas la mayoría de blanco y colorado, da la impresión que los vecinos una vez tienen que colocar a uno de sus iguales también metido en el Parlamento porque peleamos en la lucha social falta la reivindicación política y talarla en ese ámbito entonces así hay que hacer en breve repaso lo que comenzaban a decir los compañeros nos dejaron al país con el 20% de desocupación con casi el 30% de pérdida del poder adquisitivo 30% menos del salario en los bolsillos que repercutía entonces en 30% menos de las jubilaciones y pensiones era una limosna lo que se iba a buscar al BPS no una jubilación como un premio a 30, 40 años de trabajo ese era el Uruguay el Uruguay de 3 millones de habitantes con la tercera parte un millón bajo la línea de pobreza pero 300.000 hombres y mujeres que solo saben vivir de su trabajo y de su salario colocado en la marginación más repugnante que podamos haber visto en esas salidas en nombre de nuestra central sindical si vos decís que venís del sur de América sea este Chile Argentina Uruguay o Brasil te identifican como venís del lugar en donde se labora se planta y se cosecha el alimento del mundo sin embargo 10 11 años atrás en el barrio más al norte que tiene nuestro país en el barrio Las Láminas de Bella Unión se conocía la noticia que daba vuelta por todo el mundo para sentido vergonzante de los patriotas que teníamos la mortalidad infantil más alta solo comparable con países del África en ese Uruguay de hace 11 años atrás 21 de cada mil niños que iban a nacer ya nacían muertos 43 no llegaban a salir de la panza de su mamá y centenares eran las mujeres frustradas por no tener un estado sanitario que efectivamente cuidara de un embarazo 10 11 años atrás compañeras y compañeros una maestra de un barrio al oeste de Montevideo entre la Teja querida y el Nuevo París allí perdido viendo que había 4 o 5 hermanitos que estaban con problemas y que cada rato tenían que llevarlo a vomitar al baño los llevan a asistirse a la policlínica de la Intendencia de Montevideo y descubren que los niños estaban comiendo pasto 10 11 años atrás en este Uruguay que tirás una semilla en un azulero y te sale una planta de zapallo y te crece el tomate es más fácil que nace una verdura o una fruta sin embargo nuestros gurí se pasaban hambre eran nuestros no eran ajenas de los uruguayos que hablamos con esa mortalidad de partir eran nuestras mujeres no las ajenas de los que teníamos trabajo éramos nosotros no eran otros de los que pasaban hambre y necesidades están la mayoría nosotros acá no hay que ser gitanos para adivinarnos la suerte compañeras y compañeros no puede ser que ese Uruguay que hace poco más de una década estaba en esa situación en dos periodos de gobierno con Tabaré Basti a la cabeza y con el Pepe Mujica ahora nosotros podamos estar dando vuelta al mundo pero con otro tipo de noticias es el primer país del mundo en el cual todos los estudiantes públicos desde la escuela pública de Varela lo liceo y la ULTU tienen una computadora en su mano para integrarse al mundo es el Uruguay donde le están devolviendo los derechos a la sociedad y devolver los derechos es perder el sentido lo pergonzante de aceptarme tal cual soy tal cual soy negro flaco portuario hicha de Rambla pero no le pedimos nada a nadie ese Uruguay que escondía la homosexualidad con una sociedad hipócrita este gobierno de Mujica ese viejo que no daban dos cobres decía no sabían cuánto iba a durar en el gobierno sin embargo puso la cabeza y el parlamento debatió discutió y aprobó una ley en donde todos podemos tener las condiciones sexuales que querramos y no por eso tener que gladiarnos dejarnos de costado y no tener oportunidades la ley de la diversidad sexual entonces compañeras y compañeros devolución de los derechos para nuestro pueblo integración de todos los sectores de la sociedad igualdad de oportunidades equidad de género oportunidades para los jóvenes dejar de prometer en los micrófonos porque los jóvenes que son el futuro miren compañeras y compañeros ya nos fumamos bastante ese discurso a nosotros nos decían lo mismo los jóvenes son ahora en el futuro van a ser viejos igual que nosotros es ahora la oportunidad que hay que darle y es ahora que nosotros tenemos que explotar lo mejor de nosotros mismos nos quedan 21 días compañeras y compañeros según las encuestas según los que hacen algunos métodos técnicos para tratar de que en los medios de comunicación se genere la incertidumbre si este proyecto político del país continúa o por lo tanto volvemos al Uruguay de 10 años atrás porque quieren trabajar sobre la cabeza de los indecisos porque quieren tratar de volcar para devolver el país a lo que se creen los dueños del Uruguay nosotros vamos a darle una vuelta de tuerca distinta hace una semana que terminó la veda electoral por lo tanto hace una semana empezaron a aparecer las campañas en los grandes medios de comunicación la propaganda en la televisión en las radios y en los diarios antes la hacían pero contrabandeada disimulada ahora se puede hacer abiertamente ustedes van a ver si ya no lo están padeciendo de que va a llegar un momento que van a prender la televisión y cuando quisiste acordarse cayó un puquito en medio del living de tu casa abriste la canilla al agua y cayó el pedro ahí saltan campanhas saltando prende la radio y te salen y te abrazan agitando fantasmas porque acá están esta manga de izquierdoso ya no asustan a nadie con el comunismo con los tupamaros entonces tienen que asustar con alguna otra cosa y no nos van a poder asustar a nosotros compañeros ellos tienen todo el capital del mundo no porque sean solamente ricos aunque hay imágenes que hablan por sí solas en la campaña a la sesión interna del primero de junio aparece el cuquito miren ninguno vaya a creer que es descalificar al adversario político llamarlo por una forma más corta y más cómoda porque en realidad el nombre completo del candidato a la presidencia de la república por el partido nacional es Luis Alberto Alejandro Aparicio la calle Pou Brito del Pino es tan largo y tan importante tener cuatro nombres y cuatro apellidos que simplifiquemos y digamos cuquito porque todos lo van a conocer ninguno de ustedes tiene cuatro nombres y cuatro apellidos ninguno entonces como ellos se ofenden rápido es preferible que nos hagan a contestar a nosotros mañana el cuquito salía en una campaña ¿no lo vieron? corriendo queriendo abrazar todo un campo y una estancia que el padre le había dejado la quiere abrazar porque no quieren el que tener sin embargo la única vez que pisó el campo porque cuando le dijeron que este gobierno aprobó una ley para que los trabajadores rurales del campo trabajaran ocho horas y no los explotaran de sol a sol le vino Sarpullido y la quiere derogar si es presidente y quiere sacar la ley de responsabilidad penal empresarial y quiere recortar todo porque lo del trabajo le genera Sarpullido si nunca trabajó la vida de él no sabe lo que va a hacer ocho horas vaya y lea las actas del parlamento fíjese en qué opinó él con el tema de las ocho horas de trabajo rural ah no opinó no estaba y qué opinó con la ley de responsabilidad penal empresarial no opinó no estaba y qué opinó con la salud sexual y reproductiva para las mujeres no opinó no estaba en ninguna de las leyes importantes no estaba es un cafillo la política y así no así no va compañeras y compañeros ellos tienen toda la posibilidad del mundo porque los medios de comunicación masivos prácticamente les pertenece defienden sus intereses pero esa plata que no tienen nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores esa plata y ese aumento de salario que le niegan a los trabajadores rurales ese salario que todavía no tienen muchos explotados de nuestra tierra los patrones los terratenientes los latifundistas los oligarcas la roja financiera se la aporta el partido con el lado del partido nacional para que haya propaganda en televisión entonces nosotros no vamos a equipararnos no vamos a igualar ni siquiera vamos a empatarle el minuto de televisión de la propaganda el capital más importante que tiene el Frente Amplio y el capital más preciado de esta lista unitaria la 711 77 en Paisandú y en Rivera y en Río Negro y en Tacuarembó y en Artigas y en todos los lugares de nuestra patria son ustedes compañeras y compañeros ustedes el capital más importante por el que aportamos son cada uno de nuestros compañeros y de nuestras compañeras como no vamos a aparecer en grandes medios de comunicación aportamos a que ninguno de nosotros haya desafiado el tiempo hoy habiendo dedicado una mañana a la jornada del domingo 5 de octubre solamente para hacer un acto para convencido lo nuestro vale la pena si a partir de ahora nosotros salimos a hablar con alguno que pueda estar indeciso hablemos con algún compañero o compañera de la cooperativa que es solidario que es fraterno que es buen vecino y que sin embargo nos encajó el cartel de los blancos ahí para refregarlo y nos da a nosotros una gana de cortarnos la avena con una galletita o aquel compañero de trabajo que es muy buen compañero o la compañera de trabajo lo primero que hizo desafiado sindicato nunca hernereó nunca va a toda la marcha pero que encajó un pegotín de los colorados en el termo y nosotros nos queremos matar hay que dedicarle tiempo para convencerlo no hay que tomarlo como enemigo todavía no se han dado cuenta que un día al igual que nuestro pueblo van a tener que madurar políticamente van a tener que hacer conciencia de clase y empezar a votar por ellos mismos empezar a votar por un programa por un futuro por un gobierno que se comprometió y lo vamos a hacer cambiar de raíz esta sociedad viva Frente Amplio viva Paisandú y arredondar el esfuerzo compañeras y compañeros a ganar el primera vuelta como dijo Patricia salud